Final de temporada Me robó el juego, güey Y se ríe la gata, cabrón ¿Vieron cómo me dio otro glitch? No te creo, no te creo, güey No te creo, güey No te creo, güey Por favor, señor cementerio Por favor, señor cementerio Literalmente, creo que son las personas más tóxicas que hay en el juego Como dice pa' amigos A mí me dio un nuevo video de Clash Royale El día de hoy les voy a traer el mejor mazo de cementerio Para destilquearse, para más que nada Dejar esa gacha de derrotas que puedes llegar a tener Este mazo lo veo muy sólido Es un estilo de juego muy pasivo El mazo que les voy a traer el día de hoy Va a ser este de aquí de cementerio Bastante bueno, lo pueden jugar con Valkyria De igual manera, si no tienes el rey esqueleto Funciona igual de maravilla En algunos casos, mejor inclusive Porque miren, incluso la verdad es que me tomé Una buena gacha de victorias, gané como 6, 7 partidas Y literal me estaban tocando mazos Que literal dices, que pedo, ¿sabes? Así que creo que es bastante bueno Se los voy a dejar por acá Recuerden que el link está acá abajo en la descripción Y de igual manera, pueden ir a seguirnos Aquí abajo en el canal, en la descripción Donde está mi canal de directos Por si quieren ir a acompañarme Hoy en la mañana que estaba jugando Me tinteé hasta 7200 Y este mazo me ayudó a volver Antes de pasar a las partidas Si les gusta el video Lo tengo que decir O no lo tengo que decir Comentarios de huevito No me quieras venir a vender Pan a la bimbo, bebé Que te estoy viendo De igual manera, no olvides utilizar el código Adrián Piedra Para las nuevas ofertas O para las nuevas pasas de batalla Los que gusten Me pueden taggar por ahí En Twitter y en Instagram De igual manera, síganme ahí Porque siempre aviso de los directos Y subo más contenidos Como clips de Clash Pero ya Dicho esto, pasemos A ver qué pedo F2 F2 en el chat Vamos a ver Qué tal nos trae Ups, sorry Dice el güey Este está muy bajo de copas Me va a quitar Pero un chingo, eh Vamos a ver con lápida Vamos a ver qué Qué sale por acá El bolero Ok Vamos a meter un barbaril por acá Vamos a ir simplemente ciclando Vamos a llevarla Relajado Como quien dice, ¿no? Ok, valquiria Ok Ya sé qué mazo es Bien Perfecto Es el mazo este Que tiene dragón infernal Probablemente Eh Y tiene esas mierditas, ¿no? Así que bueno Vamos a bajar el bebé dragón Simplemente todo desde atrás Perfecto Bueno, vamos a ver Si meto esto aquí Y esto Y esto acá Ay, güey Metí un tornado ahí Bien, vamos a meter un barbaril Perfecto Muy importante El güey no tiene Bien, perfecto Quería Uy, quería activar eso justo antes De que vengase el infernal Porque sí que lo vi venir Y Uy, qué suerte que le pebara Hay esqueleto, eh Mucho daño con nosotros a ese güey ahí Eh Ojo con los esqueletitos Que podrían llegar a hacer algo No No van a llegar a hacer nada Eh Dios Qué match está más duro que tenemos aquí Porque el infernal básicamente nos Nos viola Nos hace un hijo Así que Vamos a ver cómo lo logramos hacer Y este es el infierno De ladder No les pasa a ustedes De que, güey Uno quiere subir de copas, güey Y mágicamente te empiezan a salir Como que los mazos Contra los que peor vas O sea Es increíble Yo la verdad No lo entiendo muchas veces Vamos a meter el mago de hielo Porque es el que va más lentito Vamos a esperar después Al bebé dragón No creo que tenga veneno Porque tiene hielo La verdad Si le soy sincero Así que vamos a ver Qué Qué nos trae Eh Bien Vamos a meter un veneno aquí Sin ningún problema Simplemente para poder matar Un poco a todo esto Perfecto Nos hace un tornado Hacia el bebé dragón Ok Eh Yo hubiese jalado a las dos cosas La verdad Pero Vamos a ir acá nuevamente Vamos a ir con un muy buen barbaril Por acá Vamos a ver si me mete hielo Perfecto Metemos un mago de hielo Perfecto Le contesto con el doble hielo Papi Eh Nos va a meter el infernal Vamos a meter el infernal Vamos a ir con el cementerio Vamos a ir con el El rey esqueleto También con la habilidad Vamos a ver qué hace aquí Este puerto sabroso Eh Creo que va a usar el tornado A manera defensiva No lo va a usar Ok Usa el mago de hielo Y es que pueden ver que Defiende Sencillamente muy fácil O sea Completamente fácil La verdad este men Vamos a bajar el mago de hielo Vamos a bajar el bebé dragón De igual manera Voy a bajar el rey esqueleto También Vamos a ver qué hace Si nos va a meter un hielo O no Creo que no Porque ya tenemos Mucha acumulación de tropas Vamos a bajar esto Completamente pero hasta acá Señal Perfecto Ok Vamos bien Y vamos a ir con el cementerio Igual eh Vamos a ir con el cementerio Vamos a ir con la habilidad Una vez el rey esqueleto Vamos a ver qué es lo que podemos hacer Por acá Vamos a meterle un veneno a esto Porque simplemente tengo Mucha cantidad de tropas Y eso nos puede venir Muy 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 bien De hecho se está tanqueando Pero esto se va a pegar a torre Perfecto Se está pegando a torre Me sirve Una barbaridad Perfecto Le forzamos el lanzarrocas Genial Bien Y como pueden ver La clave Más que nada fue Poder usar lo que vino siendo El ¿Puedo meterle un cementerio? ¿Por qué nos va a atacar? Sí, sí Claro Claro, claro Lo que es genial Lo que es genial Lo que es para la habilidad Papi Bien Genial Perfecto Entonces sí lo vamos a dejar Voy a echar un veneno nuevamente Voy a echar un veneno aquí Inclusive El veneno va a ser muy god Como pueden ver O sea Simplemente Pura mera Pura mera Dapia Creo que lo voy a congelar Acá atrás No me equivoco Ahí está el hielo Perfecto Como pueden ver Les dije Ahí estaba el hielo Vino el hielo Y vamos a volver a atacar Nanook Con nuestro cementerio por aquí Vamos a ver ¿Qué vas a hacer hija? Tenemos ya el tornado puesto Por si Le quiere Ven Yo sí le vendió ¡Ay! Ay yo dije ¡Ay güey! Ya se activó ¡Vale! ¡Hija! Sí Chicas Siguiente partida MP Gaming María Paula Gaming ¿Y es el nuevo equipo? Vamos a ver ¿Qué trae este MP? Este no sé Me suena capaz Que trae un gigante O algo por el estilo Trae algo puerco Creo que trae Creo que es brazuca Inclusive Creo que es ¡Essepa! Vamos a ver Le hago predict Es que estoy buenísimo Creo que trae gigante noble Creo 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 que trae gigante noble Bien A ver Contra gigante noble Simplemente nos conviene Sencillamente esperar Hasta el x2 Todo el x2 y el x3 Vamos a ser más fuertes A diferencia del x1 Simplemente él puede hacer más cosas Se puede activar torre Por ejemplo Con el rey esqueleto Puede ser un poco más de trabajo ¿No? En este caso vamos a llevarlo tranquilo Tranquilito Lo vamos a mandar este puerco ¿Quién de aquí se acuerda? Malcaide ¿Quién de aquí se acuerda? Era como ver a tu papá Jugando el Candy Crush O a tu mamá enojada Y jugando el Candy Crush De que viene bien enojada Así Eso me recuerda malcaide Bien Vamos a ciclar el bebé dragón Quiero ver si tiene caña marquera O cazador O si tiene las dos Puede ser De igual manera Así que Creo que aquí la tendría que poner Ahora va a poner En este Oh mira Está así que puso el cazador Puso el cazador En elementos Después inclusive Bien Lo que mejor tengo De hecho para poder defender Todo este desmadre Vamos a tener que tirar Un barril de barro Yo creo que aquí nos va a tirar Un rayo Oh nos tira una bola Ok Una bolita Eh Muy bien Ok Creo que el bárbaro ahí Es muy bueno Es bot de hecho Vamos a meter ya la habilidad Perfecto La habilidad va a ser muy buena Voy a meter también el bebé dragón Porque tiene que hacer muchas cosas Tiene que volver a ciclar un tronco Así que esto me va a servir Bastante bien Perfecto Vamos a clavarle mucho daño Mi amor Ay perro Palabija Ay tanto pedo Para cagar al guano No papito Güey Valió la pena esperar No saliste las tres Puta que ofertón Vámonos A recoger maestría Señoría Paula Minitas Palabija papi Ojito carcan El cárcamo Hasta el cárcamo De agua papi Reap angels Reap perino Vas a quedar tu bebé Perfecto Vamos a empezar con el esqueleto Esqueletiño Bye Como diría ese va Eh Muy bien A ver Justo iba a decir Güey Si me meto un arquero mágico Tengo una mala leche Porque literalmente No tengo tornado en ciclo Lo cual De hecho es muy mala suerte La verdad Ok Esto va a ayudar aquí Un montonón La verdad Vamos a ver que hace este wey El staff Ok vamos a meter la habilidad Si se puede No se Udo pai Udo pai Ok creo que lo mejor Que puedo hacer aquí Literal va a ser Meter un muy buen veneno Vamos a meter un veneno aquí Para todo esto Simplemente Ok para que podamos matar Al arquero mágico Arquero mágico 16 No mames Cabrón Cabrón Esa madre hace más daño Que tu novia papi Ok bien Me gustaría activarme central Con la bandida Pero creo que este punto O sea si Un daño de la bandida Me va a quedar en 1800 Ay jesús Jesús Ave María y José No te creo eh No te creo Vamos a ciclar un bebé dragón Creo que este wey Trae mega caballero Ay no me digas que te da Dragón infernal No me digas que te da Dragón infernal Por favor Por favor No me digas eso Vamos a meter un tornado Lo que uso con este tornado Es simplemente poder Ir así Vale un poco más de daño Pero que bueno Si pegó Perfecto Eh Genial Vamos a poder hacerle daño aquí A ver Complicado Si Bastante si Si defiendo God Me lo llevo eh O sea literal Si defiendo God Me lo llevo Perfecto Vamos a ello No puede meter arquero mágico Ahorita con el espejo Lo cual me viene súper bien Creo que le voy a ciclar Eh Esto le vamos a meter un veneno Bien Recordemos que con campeones Empieza a ciclar más rápido Lo que viene siendo todo el mazo Así que Cuidado eh Problemitas eh Bien Vamos a meter aquí una lápida Vamos a ver que hace Mete la habilidad Una habilidad un poco mala la verdad Pero bueno Pero bueno es lo que hay Vamos a meter aquí Un bebé dragón Y me pregunto si le puedo atacar O no Creo que si Le voy a atacar De hecho Vamos a ver que Que pasa aquí Que se arma pues Si se arma el vueltón O no se arma el vueltón Vamos a meterle aquí Un muy buen veneno Vamos a meter igual Un muy buen tornado Igual Vamos a matar hasta el chastito Esa madre mató todo Esa madre parecía chancla de mamá Le pegó a todo Dios Perfecto Bien Me sirve Y ya le empatamos a partida De un solo cementerio La verdad muy bien Me pregunto yo si le podríamos Volver a atacar Inclusive ¿Sabes que piensan mi gente? Vamos a ver Vamos a meterle este ver aquí Vamos a meterle este ver acá Vamos a meterle un muy buen veneno Creo que podemos meterle un muy buen veneno En el chispito también Perfecto Como me sirve Esos cementerios están metiendo Un chisbo de daño Y yo cuando vi el infernal Y el chispito Dije ya me culió Perfecto Vamos a ver aquí Que tal contra el rey Amir Creo que este puerco Trae el mazo que subí de bruja De hecho creo que él se lo colpí Es este wey Ok 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 Es este cara de nalga Me lo voy a chingar cabrón Si 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 Muy importante Proteger lo que viene siendo la tumba Creo que es Es muy godo proteger la tumba Por el hecho de que El mini peca entra como No hombre Como tequila en garganta papi Y mira Ahí está la bruja Vamos a bajar Pero hay esqueleto Contra este pedo Puedo defender muy bien Con bebé dragón Y con mago de hielo En el otro lado Si me tiene como un peca Sea lo loco Estoy diciendo Vamos a ir aquí Perfecto Creo que así nada más Lo voy a dejar Ahí está Creo que así lo voy a dejar Nada más Inclusive sin tumba Perfecto Creo que vamos a recibir Un golpe de mini peca Pero creo que no hay pecs La neta Genial Ok No me lo mato ahí Vamos a activar la habilidad De este pedo Perfecto Nos mete a descarga Simplemente como para Estar ahí molestando Igual le forzamos murciélagos Lo cual está muy bien Todo el por uno Creo que es de aguantar Realmente con este mazo Vamos a meter el de bárbaros Por aquí Perfecto Una vez aguantando En el por uno Vamos súper 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 bien Perfecto Aguantamos el por uno Y el por dos Le metemos un buen ataque Y lo mandamos Pero para dormir hija Para dormir hija Para dormir papi Maldito puerco La neta Les digo algo Cuando uno quiere subir copas Me choca Que salgan ese tipo de mazos Por el simple hecho de que Es que estos puercos No van a subir Y ahí siguen Nomás chingando Con sus mazos De cagada Así que bueno Bien Creo que vamos a ser un mago de hielo aquí Porque creo que puedo defender acá Simplemente con bebé dragón y veneno Si nos viene muy loco el men ¿Qué vas a hacer cabrón? ¿Qué vas a hacer cabrón? Aquí viene Aquí viene Vamos a ver qué hace Voy a echar un veneno a esta madre Bien Déjate un veneno Lo voy a meter Un tornado igual Pues es muy bueno Perfecto A ver es que va a matar todo eso Y nos va a pegar Pero sin un golpe Esa madre papi Bien Vamos a ir aquí Vamos a ir acá Y mucho ojo Que vamos a poder ciclar De vuelta Vamos a meter el mago de hielo también Voy a meter El chiste de todo esto Es poderle meter un veneno A todo esto Si bien el cementerio No hizo tanto daño Todo lo que viene detrás Es lo que más se le va a complicar a él Perfecto La madre papi Love y papi Perfecto Bien Muy buen daño Muy buen daño Mi amor Será que no sacaste boleto ya hija Será que no sacaste boleto hija Perfecto ¿Qué pasó bebé? ¿Qué pasó bebé? A la viva bebé A la viva ya vas a ir bebé Cara de nalga Perfecto Vamos Bien Perfecto Esto va a meter daño Sí o sí Y nos va a dejar un veneno Para poder ganar A un bebé con cápsule Que si no pay Que si no pay Bien Perfecto Bien Vamos a encontrar aquí un bebé dragón Un bebé dragón Un bebé dragón Perfecto Perfecto Bebé dragón Y para la viva Sí Sí Ja 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 Uh ¿Qué pasó bebé? Ahora sí le hacen a los caballos Ay qué macho de mí Ay míralo Ay pobrecito Ay míralo Ay no Se rindió Ay no La viva Sí Y bueno Eso fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Muchas gracias por llegar Hasta el final del video Nos quedamos realmente Creo que a una partida O dos De lo que viene siendo 7600 Literalmente Eh Varios matchups horribles En general La verdad Les traje aquí las mejores partidas Que pude tomar para ustedes Así que nada No se olviden pasarse al directo Si nos quieren ver pushando Para ver si llegáramos realmente A esas 8000 copas o no Que espero yo que sí Y como siempre Muchísimas gracias por dejar tu like Por apoyar Por comentar Y por siempre estar aquí Voy a mandar Un besito La canción de hoy va a ser Noche complicada De Frijo Y Paulo Londra Porque bueno Fue un video complicado Y de igual manera Hubo Pues con el regreso ¿No? De la sesión De Paulito Esta es una canción Que la verdad Yo escuchaba Cuando estaba más Más chavo Cuando tenía como 15 16 años Y es un rolón Así que los que no lo conozcan Espero pues ya conozcan la canción Ahora que se las recomiendo Y nada Nos vemos Como dice Bye Adiós Adiós